¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Creados con Pasión. La más sencilla manualidad de hoy consistirá en darle un toque de color a unos juveniles pantalones vaqueros. Crearemos unos bonitos adornos termoadesivos con forma de estrellas y corazones. Para ello utilizaremos dos tipos de telas en colores claros, una con aspecto de terciopelo y la otra con acabado brillante que parece purpurina. Si os gusta la idea, quedaros a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para el proyecto de hoy vamos a necesitar una prenda que queramos cambiarle el aspecto, en este caso unos pantalones vaqueros. También vamos a necesitar las planchas adhesivas en los colores o texturas que queramos o tengamos. Yo tengo estas que veis aquí y estas son las especificaciones del fabricante de cómo debemos trabajar este material. Son unas instrucciones muy básicas y sencillas. Así que vamos a seguirlas. Yo no me he complicado mucho con los motivos. La verdad es que he escogido algo muy básico como estrellas y corazones en distintos tamaños y las he recortado para tener el patrón. Serán los que luego usaremos para transferirlos al material y poder hacer esta manualidad. Os dejaré los materiales en la cajita de descripción del vídeo, como siempre. Y como los patrones los he sacado directamente de internet, buscando formas de estrellas o corazones, aparecen infinitos. Pero ahí podéis jugar con vuestra creatividad y poner las formas que deseéis. Además, este material se presta para que podamos hacer rodilleras o coderas perfectamente sobre prendas que tengamos maltratadas de los peques. Es muy sencillo. Transferimos el dibujo por la parte de atrás al material y lo recortamos. Haremos lo mismo con todas las piezas que vayamos a recortar en las distintas planchas. Ya tengo recortadas las estrellas y ahora los corazones. Para este en concreto, quiero hacer una combinación, haciendo como dos corazones unidos. Para ello, recorto un trocito al corazón grande, que será donde encaje el pequeño. Y así no quedarán montados en la composición. Simplemente después los tengo que pegar juntos y bien unidos para que no se noten. Y como ya lo tengo todo recortado, pasamos a la plancha. En las especificaciones pone que no es necesario utilizar nada encima del plástico. Pero yo, por si acaso, voy a utilizar papel de cocina normal, de horneado. Y lo voy a poner por encima. Y como nos dice el fabricante, voy a estar 20 segundos pasando la plancha a la temperatura a la que podemos planchar, en este caso, el pantalón vaquero. Repaso bien por encima de todos los motivos. Incido un poquito. Y levanto la plancha y espero a que se enfríe para retirar el plástico protector que lleva este material. Se ha enfriado y retiro el plástico. Y voilà. Ya ha quedado el aplique perfectamente colocado y pegado. Como desconocía cómo funcionaba este material, compré unos colores muy básicos. Uno con purpurina, que hace las delicias de los más peques. Dos con un efecto terciopelo. Y otra en un color básico, como es el negro. Pero que en este caso no voy a utilizar, porque el vaquero tiene un color muy oscuro. Y ahora voy a colocar, al igual que he hecho con las estrellas, los corazones. Primero voy a hacer el montaje de los dos corazones que van juntos, porque hay que tener un poquito más cuidado para que no se muevan las formas antes de plancharlas. Saco el bolsillo hacia afuera para que no interfiera en el planchado. Vuelvo a colocar el papel de cocina y plancho para fijar. Y después continúo con el resto de piezas. Así ha quedado la parte de delante del pantalón. Combinando los colores que tenía y dos formas muy básicas. Yo creo que le da un toque diferente, único y original al pantalón. Y para rematar, he decidido ponerle una estrella en un bolsillo con el parche de purpurina. Y una estrellita en la parte de delante, como si cayera. Y de esta manera tan sencilla, hemos tuneado unos clásicos vaqueros. Espero que os haya gustado la manualidad de hoy. Si es así, regaladme un dedito arriba. Si todavía no estáis suscritos al canal, me encantaría seguir creciendo. Y no olvidéis activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos la próxima semana con nuevas ideas. ¡Chao!